Provisoriamente, por lo menos hasta que juegue hoy por la tarde, Brown de Adrogue, el puntero, frente al Deportivo Morón, aquí está Colegiales Comunicaciones, partido que terminó con la mínima diferencia y Comu que terminó perdiendo una racha muy positiva, llevaba 5 partidos con victorias consecutivas. El ángulo del arco le dijo que no a Fergonzi cuando Colegiales se acercaba y a los 7 minutos podría haber marcado el primer tanto del partido. Y después el travesaño le decía que no a Vergara con el tiro libre, el arco salvaba por el momento a Comunicaciones de no arrancar perdiendo los primeros minutos de este partido y estaba una vez más como el tiro libre de Vergara daba en el travesaño. Verale que probaba ahora, muy cerquita, si hubiera la pelota. Buen remate de Verale para abrir el marcador, 28 minutos, 0 a 0, sería el encuentro. 37 minutos, sale mal el arquero Ramírez y es Molfesio el que termina perdiendo la apertura del marcador. Un partido que estaba igualado al término de la primera etapa y nos vamos al complemento. Tiro libre de Molfesio, ya feliz de que iba a peinar y muy bien por Ramírez para salvar. Después el remate se va muy mal fuera del terreno de juego. Comunicaciones tuvo la suya y Colegiales tenía esta a los 20 minutos. Bildoso tapó la fuente otra vez, Bildoso y nuevamente la fuente para hacerse importante en esta jugada. Quedaba tendido en el piso pero después iba a poder seguir jugando. Fíjense una vez más, la primera tapada de la fuente a Bildoso y después en la segunda quedaba el arquero tendido en el piso. 25 minutos del segundo tiempo y en esta jugada había penal. Según marcaba el árbitro del partido, Nicolás Lamolina, la falta de Chambucio sobre Bildoso. El árbitro cobraba la infracción al árbitro y el propio Ángel Bildoso iba a rematar desde los 12 pasos. Había gol, 1 a 0 arriba, se ponía Colegiales. Ganamos 25 minutos del segundo tiempo, buena definición. Y este iba a ser el resultado final. 28 minutos y esta jugada iba a terminar con un hombre expulsado. El árbitro de frente a la jugada termina cobrándole a Homero Sartori la infracción sobre Ángel Bildoso. Y finalmente la roja para el futbolista llevante a los vestuarios. Final del partido, ganó Colegiales y... Baja, la raíz de la jugada termina cobrándole al árbitro y el fructúario.